¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Estela, ya estoy por aquí nuevamente con Campaña 20. Espero que se encuentren muy bien allá en casita o donde sea que me estén viendo. El día de hoy estoy muy contenta, ya que aquí tengo a dos invitadas especiales que me van a estar ayudando con este pequeño pedido que les voy a estar mostrando. Por aquí tenemos a Valentina. Ella es mi hija mayor. ¡Hola! Y por aquí tenemos a Erendi. Ella es mi hija menor. ¡Diles hola! Y bueno pues ellas quisieron estar hoy aquí conmigo grabando este videíto. Entonces pues me van a estar ayudando a pasar los productos para que ustedes los vean. Vamos a comenzar. Y bueno por acá lo primero que sale son estos vasitos que como pueden ver me parece que venían en un flyer. Vean qué bonitos vienen. Están a un precio de $29 pesos cada vasito. Son de 500 mililitros y bueno pues vean vienen así. vienen muy padres. El material sí es de muy buena calidad. Se siente plástico duro. Y bueno así viene la tabla. A ver. Gracias. Lo siguiente que tenemos por aquí son estos aromatizantes. No me acuerdo bien en qué precio venían. Pero aquí ya saben que les voy dejando la imagen del producto. Y bueno pues así viene. Trae como unas bolitas. Y bueno pues viene cerradito. Por lo tanto no lo tanto no puedo percibir el aroma. Me pidieron este que era como de frutos rojos. Y este que es de lavanda. Ah bueno de lavanda me pidieron dos. Así vienen chicas estos aromatizantes. Gracias. Los siguientes son este. Bueno es un juego de separador de dedos. Aquí dice de pato. Les voy a dejar por aquí la imagen. Vean así viene. Es como de telita. Ajá como de telita así. Pues así vienen estos separadores de dedos. No sé qué tal salgan. Tampoco. Es la primera vez que me lo pido. Lo siguiente es este mantel. Este mantel lo pedí yo para el uso de la casa. Vean qué bonito viene. Ya les voy a estar platicando. Si no se despinta. El material es de tela. Bueno este mantel es de tela. Vean qué bonito. ¿Te gusta? Vean qué bonito viene chicas. Vean qué padre viene este mantel. Ya les voy a estar platicando más a detalle y qué tal me fue con la lavanda. Pero por lo que se puede observar aquí viene muy bien. Vienen súper bien las costuras. No trae hielitos ni nada por el estilo. Bueno pues así viene este mantel. Los siguientes son estas cremas que pedí. Como pueden ver son varias cremitas. Estas cremitas. Estas ven en un flyer. Y bueno pues estas las pedí para dárselas a mis clientes como detallito de este pues de lo que se vienen estas fechas de año nuevo. Ya les estaré haciendo yo como un arreglito para mis clientes y les voy a regalar estas cremitas que en ese flyer venían a muy buen precio. Y bueno pues son estas presentaciones de estas cremitas. Todas son de 90 gramos. Así vienen chicas. Y bueno pedí de cada una pues doble. Doble cremitas. Ok. Los siguientes son estos cuchillos de pez. Bueno así dice. Estas chicas los encontré como les comento que se metan a la página de internet. Y bueno pues allá vienen oportunidades exclusivas de internet. Les voy a dejar por aquí la imagen. Este para que ustedes vayan por allá. Y bueno pues allá me encontré estos cuchillitos que estaban todos por 72 pesos. Son 12 piezas. Y bueno pues así vienen chicas. Así vienen estos cuchillitos. Y se ve que tienen mucho mucho filo chicas. No los voy a sacar ahorita chicas. Pero bueno así vienen estos cuchillitos. Se me hizo muy muy buena promoción. Lo siguiente que compré. Ahora sí compré. Compré, compré. Bueno este juego de sábanas de Mimi Mouse. Y bueno chicas pues así viene. Así viene chicas. Trae su funda. Ven qué bonita funda. Wow la funda está gigante chicas. Para una almohadota. Bien grande. Bueno bien así. La funda. Está muy muy bonita. Wow. Adivinen para quién es. Para mí. Sí. Este juego de sábanas lo adquirí para mi peque. Que está estrenando su cama porque ya creció. Ya no duerme. Ya dejó su cunita. Bueno era una cunita cama. Pero ya este. Ya creciste. Optamos por comprarle ya mejor una cama individual. Más grandecita. Y bueno pues por eso adquirí. Este juego de sábanas. Vean qué padre viene. Ya les voy a estar platicando más adelante. Bueno qué tal. Me salieron. Y bueno pues ya para. Y ya para tener todo el juego completo. Pues también pedí. El edredón. Vean así viene este edredón chicas. Se los voy a mostrar. Vean chicas. Así viene este edredón. Como pueden ver es muy 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 delgadito. Delgadito. Así viene chicas. Es súper 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 delgadito. De este lado pues nada más trae como el forro. Del otro lado no viene relleno ni nada. Es como. Bueno ni tipo colchita. Es como una sabanita. Con forro. Así viene este. Pues tipo edredón. Tipo edredón chicas. Así viene chicas. Para que ustedes se den una idea. Bueno pues todo es. Todo este juego de sábanas chicas. Aquí les voy a estar dejando la imagen. Para que ustedes los vean. Está muy bonito el diseño. Siguiente producto. Es este mega recipiente. Este si es un pedido chicas. Me lo pidieron. Vean así viene. Es de 4.5 litros. Y viene de muy muy buen tamaño. Siguiente producto. También por aquí tenemos. Este gelatinero. Este gelatinero. Bueno este no sé. Pero supongo que es de un litro el gelatinero. Así viene chicas. E igual. El material. Está muy muy bueno. Les voy a estar dejando. Fotito del gelatinero por aquí. A ver. Primero este. A ver este. Por aquí tenemos. Este. Prebase de maquillaje. Esta si la pedí. Para. Mi uso personal. Vean. Así vienen chicas. Ya les voy a estar platicando. Acerca de ella. En otro videito. Más a detalle. Por el momento. Pues la voy a estar usando. Ah ok. Siguiente producto. Es este perfume. Este también. Chicas. Venía ahí. En la página de internet. Este tuvo un costo. De 129 pesos. Estaba en una super super promoción. Este. Eve. De la línea. De los perfumes. Eve. Y bueno. Pues no dudé. En comprarlo. Ya más adelante. Les voy a estar platicando. Qué tal me pareció. Su aroma. Gracias. Este es un perfume. Que me encargaron. Chicas. Este perfume. Huele exquisito. Me encanta. Es el. Elixir. Y es uno de mis favoritos. De la línea. Y Mari. Este perfume. Si se los recomiendo. Chicas. Huele. Muy muy bien. Ideal. Para esta temporada. Y bueno. Por último. Me encargué. Este perfumito. Para mí. Chicas. No sé. Me dio. Mucha curiosidad. Su aroma. Este venía. En los. Flyers. Y venía. Un costo. De. 80 pesos. Cosos. Ya les voy a estar platicando. Un poquito más acerca de él. Yo creo que voy a estar haciendo un videíto. De mis compras. Para mostrarles ya más a detalle. Los productos. Que adquirí para mí. No chicas. En cuanto a productos. Estos fueron todos los productos. Que me encargaron. De. Esta campaña. 20. Espero. Que les hayan gustado. Vean. Estos son los nuevos. Catálogos. De la campaña. 2. Se los voy a estar subiendo. Y les voy a estar dejando. Aquí abajito. En la cajita. De la descripción. El link. Para que ustedes vayan. Y los vean. Bueno chicas. Pues hemos llegado. Al final. De este videíto. Espero que. Sea de su agrado. No olviden. Suscribirse. Compartir. Y regalarme. Un dedito arriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.